Gracias por ver el video. En este lienzo vamos a descubrir cómo se puede hacer 99.9% más rentable esta praxis profesional, incrementando a 200% la capacidad de atención a clientes. Toda esta información la puede obtener matriculándose al más moderno sistema de aula virtual en iridoscopía digital y naturopatía computarizada. En este lienzo vamos a realizar una primera pregunta que es ¿Qué recursos necesito para la práctica profesional de iridoscopía digital? En este slide y nuestra primera respuesta es el primer recurso es hardware, es decir, tengo tres opciones, necesito un ordenador portátil o un ordenador de torre o una tablet. Cualquiera de estas tres opciones deberá como mínimo contener de dos a cuatro entradas tipo USB, ya que a través de ellas voy a conectar mis periféricos, es decir, equipos que se van a aplicar en la captura de imagen y otros tipos de equipos. También una entrada VGA o HDMI, esta le va a funcionar para conectar ya sea un proyector o un monitor con el que puede ampliar el formato de salida de imagen. En el caso de salida de imagen, un mínimo, ya sea en su ordenador portátil, su ordenador de torre o su tablet, un mínimo de pantalla debe ser de 7 pulgadas en RGB. Y finalmente un recurso importante, opcional, es una ranura SD o micro SD con la finalidad de importar imágenes a diferentes plataformas. El segundo recurso es el software, en este elemento hay que recalcar que la compatibilidad únicamente es con la plataforma Windows, actualmente es compatible con la plataforma Windows XP, Windows Vista y Windows 7 a 32 bits. Y en el tema de captura digital, con esto vamos a cerrar este breve Springcast Exploratorio sobre los elementos necesarios para instalar un sistema de iridoscopía digital. Esperando sea de interés, CEDIP, Centro de Iridología Digital y Profilaxis, agradece su atención. Le invita a visitar la página web cursosdeiridología.com CEDIP, Centro de Irrugía Digital y Profilaxis, agradece su atención.